Música Bueno, hola, buenas tardes Estamos aquí en la peluquería de Carmen de la Flor Que me estoy dando un pequeño retoque Aquí me pone más guapo de lo que soy Esto es increíble Y cada vez que vengo tengo a mil amigas aquí Esto es horroroso Con el que le entro en el carnaval Tened cuidado, pasan los pasos Polvorón y el carnaval Aquí te dejan de categoría No es porque esté la jefa delante Te dejan de categoría unos cortecitos Flipantes Y nada, venía aquí a Carmen de la Flor Os animo ¡Hasta luego, amigos! Música